Go, go, Buster, go The wheels go round and round Go, go, go Go, Buster! Lee, lee, lee un libro, una historia hay Hora de contar el cuento, todos a escuchar Buster sigue a risito cieloso bebé Mamá tiene que trabajar ¿Quién le vale? Lee, lee, lee un libro, una historia hay Hora de contar el cuento, todos a escuchar El abuelo continúa a leer para él Pero es hora de la cena, Buster, a comer Lee, lee, lee un libro, una historia hay Hora de contar el cuento, todos a escuchar Buster quiere leer, solo Lee lo va a intentar ¿Cómo seguirá la historia? Lee sin parar Lee, lee, lee un libro, una historia hay Hora de contar el cuento, todos a escuchar ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Va a ganar ¡Ja, ja, 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 ja! A ganar, a ganar ¡Ja, ja, 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 ja! Los dados hay que arrojar y comienza el juego Buster no quiere perder, por eso está gruñón Mala suerte le tocó, cayó en la serpiente Buster no te enojes ya, debes ser paciente Ashi Buster, Ashi Buster, jugarán, jugarán Serpientes y escaleras, serpientes y escaleras A ganar, a ganar No hagas trampa Buster, no lo engañes a tu amigo A la abuela se ayuda y piensa que ha perdido Oye Buster, anda ya, juega justo y limpio Hacer trampa está muy mal y no es divertido Oh Ashi Buster, Ashi Buster, jugarán, jugarán Serpientes y escaleras, serpientes y escaleras A ganar, a ganar ¿Quién es ese autobús amarillo? Es Pastor, pero perdió su brillo Una capa de pintura te agudará Una tupa de pintura lo resolverá Una capa listo estará Pero qué color irá Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rojo? Es Pastor, qué color más loco Creo el rojo no es tu color Una vez inténtalo Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús azul? Oh, oh, ese no eres tú Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús verde? Pastor, no te ves muy bien Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rosa? Este tampoco funciona ¿Cuántos colores son un montón? ¿Es un arco iris? Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? Una capa de pintura sí que me ayudó Una capa de pintura lo resolvió Una capa y todo está mejor El amarillo sí que es mi color Buster el bus está pensando en su mami Él piensa que es la mejor Buster el bus quiere hacerle regalos Pero ¿Cuál será el mejor? Un osito de peluche será genial A mami le encantará cuando llegue allá Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Un ramo de flores será genial Justo como tú Son hermosas de ver Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Algunos globos serán genial Justo como tú Hermosa mamá Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Mami es la mejor, te quiero un montón Con estos regalos te muestro mi amor Buster el bus le da regalos a su madre Sonríe y le da amor Su madre agradece tantos regalos Si le dicen que lo ama también Buster sueña con juguetes alrededor Ositos y muñecos de diferente color Oh vaya Buster que es lo que hay allí Parece que la garra quiere atraparte a ti Oh que asombroso Oh que asombroso Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Solo fue un sueño y Scout quiere jugar Tiene algo que mostrarte la quieres acompañar Buster tiene miedo Buster tiene miedo, recuerda lo que ha soñado De la máquina de garra aún está asustado Oh que asombroso Buster hoy soñó Que era un juguete y la garra lo atrapó Buster fue valiente y ganó un premio genial Un Buster de juguete guau si que se vean igual Esto no fue un sueño y en verdad sucedió En la máquina de garra Buster un premio ganó Oye Buster que sonó Buff Bum Bany Pup Parece que los juegos son Buff Bum Bany Pup Y te harán saltar y te harán gritar Saltarás, gritarás, mucho ruido escucharás Oye Buster que sonó Buff Bum Bany Pup De qué color los juegos serán Vayamos afuera a mirar Fuertes ruidos puedo escuchar Y hace frío, rápido volvamos a entrar Oye Buster que sonó Buff Bum Bany Pup Parece que los juegos son Buff Bum Bany Pup Y te harán saltar y te harán gritar Saltarás, gritarás, mucho ruido escucharás Oye Buster que sonó Buff Bum Bany Pup El salvato hace pip Si lo toca el reverie Pau 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 Que suena así Las palomitas de maíz Oye, Buster, ¿qué sonó? Pum, pum, bunny, pop Parece que los juegos son Pum, pum, bunny, pop Y te harán saltar, y te harán gritar Saltarás, gritarás, mucho ruido escucharás Oye, Buster, ¿qué sonó? Pum, pum, bunny, pop Quien roba dulces en la tienda allí Es el bus bandido, oh sí, oh sí Vamos, Ori, síguelo ya En la cárcel lo debes encerrar Detenga, no, el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quien ve dulces por ahí Es Buster y se los come así No ores los dulces, has de seguir O a otro bus vas a encerrar Detengan los bandidos, se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quien es la pequeña Scout Ella va a saber cómo a Buster ayudar Sigue en rastro y al bandido encontrarás Y así Buster libre quedará Detengan, no, el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quien está robando un poco más Dale nuevamente, el bus bandido quebró Scout lo encontró y lo siguió Y a Buster lo rescató Detente bandido, detente ahí Te vamos a encerrar Si en la cárcel ahora estás Buster despiértate Hay nieve por doquier Conduce afuera para Tenga nieve Es un paisaje especial De época invernal Y solo hace falta un árbol de Navidad Conozco el lugar Dice un petirrojo jovial Sé dónde encontrar Un árbol realmente genial El petirrojo en vuelo Lo guía desde el cielo Y Buster se mueve rápido sobre la nieve Allí está listo ya para decorar Alto y brillante El árbol de Navidad Está aquí, es verdad Lo vamos a llevar A casa con Buster Para luego celebrar Todo está nevado El árbol remolcado Pero es muy pesado Así que Buster, ten cuidado ¡Oh no! El árbol se ha tocado Y rueda sin parar Va hacia el poblado Hay que atraparlo ya Alcanza el árbol que sobre la nieve rueda Quiero hacer vueltas Y las luces se enredan Antes si va por el suelo Nada grande es alto Buster corre sobre el hielo Y mira a lo alto El árbol tropieza Es una caída fuerte Pero está en una pieza Mira qué buena suerte Qué bello y brillante Es el árbol en verdad Luce como un diamante En esta Navidad Buster no sabe Que tiene un doble Buster Robot lo imita Y sale a hacer su doble ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Scout Está aquí para dar lata Ponchando la pelota Y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Jessie Y está aquí para dar lata Manojando muy mal Y haciendo travesuras Cuidado Robin Está aquí para dar lata Te avienta a un lado Y hace travesuras Cuidado Digger Está aquí para dar lata Tirando tus cubos Y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Tresuras Rumpet Buster está aquí Tresuras Tresuras ¡Tresuras! Tresuras Y en esta Navidad ¡Tresuras! Piensan que eres tú El que hace travesuras ¡Tresuras! Hoy por aquí haciendo travesuras, Robot Buster está aquí Cuidado, robot, ya no nos darás lata Taker lo atrapa y algo le apaga ¿Qué sucede hoy por aquí? Ya no hay más travesuras, diversión al final Vegetales de muchos colores, John Buster quiere plantarlos ¡Qué diversión! Primero tierra, luego sol y mucha lluvia Espera, pronto vendrá John, John, John Vegetales de muchos colores, John, John, Jigle ayuda a Buster a plantar Semillas del paquete, una por una crecerán Vegetales fuertes y grandes John, John, John Vegetales de muchos colores, deliciosos las pequeñas semillas Necesita un solmón, te ayudarás y al terminar harías lluvia a caer Las semillas la necesitarán John, John, John Vegetales de muchos colores, John, John Buster quiere plantarlos ¡Qué diversión! Primero tierra, luego el sol y mucha lluvia Espera, pronto vendrá Me encantan estos muchos colores, John, John Buster las ha plantado ¡Qué diversión! Primero tierra y luego un poco de sol, mucha lluvia Y así todo creció John, John, John John, John, John Aquí está Buster en el viejo, viejo oeste Es un vaquero y se ve de lo mejor Vaquero Buster en el viejo oeste Yee-ha, yee-ha en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste Vaquero Buster es el mejor Van de trovo la tienda de dulces y caramelos Atrapado Buster, solo tú puedes entenderlo Vaquero Buster en el viejo oeste Yee-ha, yee-ha en el viejo oeste Vaquero Buster en el viejo oeste ¡Hunti amigo, vaquero Buster es el mejor! ¡Hunti amigo, vaquero Buster es el mejor! ¡Hunti amigo, vaquero Buster es el mejor! Persigue a Bandita entre las espinosas No parles, cuida tus llantas por si una espina ¡Hunti amigo, vaquero Buster es el mejor! 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 ¡Hunti amigo, vaquero Buster! ¡Hunti amigo, vaquero Buster! ¡Hunti amigo, vaquero Buster es el mejor! 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 Es tan divertido en el laberinto jugar Dentro, afuera, aquí y allá ¿Hacia dónde debo ir? Izquierda o derecha, yo no sé qué hacer He estado aquí antes Oh, cómo puedo salir Esto no me gusta, Scout, vámonos de aquí Juntos como un equipo Ellos crean un gran plan Realmente quieren salir del laberinto ya Dentro, afuera, aquí y allá ¿Hacia dónde debo ir? Izquierda o derecha, yo no sé qué hacer Hora de seguir las marcas Sí, eso nos ayudará Que gran plan ahora sí del laberinto saldrá Dentro, afuera, aquí y allá ¿Hacia dónde debo ir? Que complicada la herida ¿Qué podemos salir? Hoy, Pastor y Scout salieron a jugar Al lago congelado en este día invernal Para Scout patinar es lo mejor No pudo esperar a encender fuerte el motor Buster también lo quiso intentar Pero se resbaló y dio marcha atrás Buster no te debes preocupar Patina conmigo, lo vas a disfrutar Al principio Buster no podía patinar Pero en poco tiempo lo pudo lograr Y con su mejor amiga a su lado Se divirtió mucho sobre el lago congelado Buster y Scout dieron giro sin parar ¡Qué divertido! ¡Es bien alto saltar! Pero cuando Buster al suelo cayó La capa de hielo se quebró Muñeco de nieve, los puedes escuchar ¡Estamos en problemas! ¡Nos puedes ayudar! Muy bien hecho, el muñeco un héroe Gracias por tu ayuda, hasta la próxima vez Ya, 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 a la escuela Todo se ve muy genial Un accidente el primer día Arreglémoslo enseguida La pizarra cayó El reloj se paró ¡Hey! Pongámonos a ordenar Juntos trabajar La maestra ya está por llegar Ya, 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 a la escuela Todo se ve muy genial Un accidente el primer día Arreglémoslo enseguida Hay tornillos y resortes Todo es un desorden Para todo arreglar Debemos juntos ir albancar Y así lo vamos a nombrar Ya, 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 a la escuela Todo se ve muy genial Un accidente el primer día Arreglémoslo enseguida No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Rayos brillantes Truenos salvajes Páser junta todo su coraje Respira hondo y allí sale listo ya para el rescate Asco quiere ayudar Y con un empujo la logra soltar Un trueno vuelve a sonar A la cochera deben regresar Y ya no tienen más temor Con amigos todo es mucho mejor La tormenta sigue todavía Pero es divertida en buena compañía Buster juega con el cometa en un frío día Scout chocó y él lo soltó El cometa, el viento, se guía Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar ¿Qué es eso que hay ahí? Buster una carta encontró ¡Es una carta para Santa! Una carta para Santa Cruz En el suelo estaba Buster, tú debes llevarla ¿Dónde él puede encontrarla? Todo estará bien, Navidad ya es Hay que escuchar a las campanas sonar No hay nada que temer Pues Navidad ya es Santa agradece a Paz Te lo has hecho muy bien En Navidad te escucharás Las campanas sonarán Pero no hay regalos para él bajo el árbol Santa no había llegado Pero Navidad ya es Y el sonido de campanas llegará Todo está bien, Navidad ya es Santa llegó y el regalo entregó Todos gritaremos ¡Horra! ¡Feliz Navidad! Pobre Buster está muy aburrido Solo se quiere divertir Le hace falta un buen amigo Para jugar y compartir Piu, piu A su oído Ese pío Robin el verde y rojo debe ser Pío, pío ¿Dónde está Robin? Aquí no lo puedo ver Allí está el alegre Robin Que canta al volar Y tiene una gran sorpresa Que a Buster le quiere mostrar Allí van hacia la nieve Que van a encontrar Pío, pío Robin tiene una bufanda ¿Para qué se puede usar? Buster Qué idea genial La nieve hay que apilar Con tres bolas Y algo de magia Un muñeco de nieve Pueden armar Está casi listo Se ve muy bien Y Robin trae algo más Una bufanda a rayas ¡Ah! Carbón para botones Robin, ¿ahora dónde vas? Ahí está Trae una zanahoria Esa es la nariz Solo le falta algo más Para hacer un muñeco muy feliz ¡Piu! Una ráfaga de viento Trae un sombrero ideal Pío, pío Pío, pío ¡Ese es el toque final! Ahora el muñeco de nieve Ha cobrado vida Y Buster tiene dos amigos Para jugar todo el día Buster juega muy bien Buster juega muy bien Buster juega tu gol Muestra lo que sabe Muestra lo que puede hacer Con el balón Buster ya te vieron Buster ya te vieron Buster te esperó Quieres al equipo Quieres al equipo Irte y jugar hoy Si estás en un equipo Con el que quieres ganar Siempre deben apoyarse Y se tienen que esforzar Si juegas en el equipo Solo nunca estarás Antes de que acabe el juego ¡Dalo todo y ya verás! Buster se preocupa Buster se preocupa Buster sueña hoy Sueña que del fraude Sueña que del fraude A su equipo Buster ya despierta Buster ya despierta Buster por favor Solo no debes esforzarte Y seguir con el balón Si estás en un equipo Con el que quieres ganar Siempre deben apoyarse Y se tienen que esforzar Si juegas en el equipo Solo nunca estarás Antes de que acabe el juego Antes de que acabe el juego ¡Dalo todo y ya verás! ¡Ja, ja, ja! Buster, hoy será en el banco Tal vez pueda jugar hoy Buster, no te enteres Buster, solamente No orgullécenos Si juegas en equipo Solo nunca estarás Antes de que acabe el juego ¡Dalo todo y ya verás! Buster es el portero No agarrapa el balón Eres el héroe Buster Y sentimos el mirazón Eres el héroe Buster Y sentimos el mirazón Auto a control Auto a control Gira, gira Brum, brum, brum Míralo andar Míralo andar Gira, gira Brum, brum, brum ¡Ja! 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 Buster y DJ Es hora de almorzar Pero no sin antes Los juguetes guardar A seguir jugando Pero el auto no está Vamos a buscarlo Lo tenemos que encontrar Auto, ¿dónde estás? Auto, ¿dónde estás? Rápido, rápido Busca, busca, busca Oh, ¿a dónde se fue? Oh, ¿a dónde se fue? Rápido, rápido Busca, busca, busca Sabemos que está cerca Por aquí debe estar Un milíados Buster acaba de pensar Bajo los montones De hojas puede estar Con el control remoto Lo podemos acercar ¡Oh! ¡Oh! Auto, ¿dónde estás? Auto, ¿dónde estás? Rápido, rápido Busca, busca, busca Auto, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde estás? Rápido, rápido Busca, busca, busca Auto, control Auto, control Gira, gira Rum, rum, rum Míralo andar Míralo andar Gira, gira Rum, rum, rum Poster con Bigly Se encontró un día Mientras a la escuela Se dirigía En una carrera Decidieron correr Pero luego algo Los hizo detener En el medio del camino Había un patito Se ve asustado Y estaba solito A la mamá pato Vieron llegar Para ayudar A sus patitos cruzar ¡Oh! Uno de ellos Intentó escapar Y los tres patitos Los siguieron atrás Poster y Bigly Una fila formaron Y los patitos De salvo cruzaron Poster y Bigly Necesitan un plan Para que se cruce Con seguridad Con pinturas Y letreros Manos a la obra Para que los patos Crucen a toda hora Poster con Bigly Se encontró un día Mientras a la escuela Se dirigía Siguieron un cruce Trabajando juntos Y a los patitos Ayudaron mucho Y a los pat Tenemos que listos Chalga 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 Tren, dorminón, chaga, chaga, chú, chú Clic, tía, dorminón, chaga, 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 chaga Zuki, el tren, chaga, chaga, chú, chú Duerme muy profundo, chaga, 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 chaga Rueda sobre las vías, chaga, chaga, chú, chú Buster, frena el tren, chaga, 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 chaga Tren, dorminón, chaga, chaga, chú, chú Detén el tren, chaga, chaga, chaga Tren, dorminón, chaga, chaga, chú, chú Clic, tía, dorminón, chaga, 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 chaga Zuki, el tren, chaga, chaga, chú, chú Duerme muy profundo, chaga, 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 chaga Rueda sobre las vías, chaga, chaga, chú, chú Digger en el tren, chaga, 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 chaga Tren dormido, chaga, chaga, chú, chú Tete en el tren, chaga, 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 chaga Tren dormido, chaga, chaga, chú, chú Digger en el tren, chaga, 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 chaga Algo hace falta aquí, algo hace falta aquí Una calabaza en nuestra casa para Halloween A la granja hay que ir, a la granja hay que ir Aquí una calabaza, poster podrá elegir La cara vamos a tallar, la cara vamos a tallar La sonrisa así, los ojos aquí ya se ve genial Poster quiere bromear, poster quiere bromear Se cae la calabaza y comienza a rodar Algo hace falta aquí, algo hace falta aquí Una calabaza en nuestra casa para Halloween Salta de aquí a allá, salta sin parar Y se asusten a empujir rueda una vez más Poster la va a atrapar, poster la va a atrapar Ahora de él depende, un gran salto debe dar Ya tenemos aquí, ya tenemos aquí La calabaza en nuestra casa ¡Feliz Halloween! ... ... Vamos todos a buscar los huevos de Pascua Todos juntos vamos ya con Buster y amigos Vamos todos a buscar por aquí, por allá Cerda y lejos a buscar y llena la canasta Junto a ese árbol de allá Algo hay que hacer junto al árbol que habrá ¡Oh, no! ¡Falta el huevo! Tal vez haya uno allí, fíjate por ahí Tal vez haya uno allí, ¿qué sucede? Buster lo descubrirá, ya verás, ya lo hará Buster pronto lo sabrá, sigue buscando Preguntémosle a Scout, pídele ayuda Tal vez nos puede ayudar, pero actúa raro Los huevos se esconden Scout, algo quiere ocultar Los huevos se esconden Scout, misterio resuelto Fuimos todos a buscar los huevos de Pascua Los pudimos encontrar, ahora compartirlos Oye Buster, oye Buster Puedes ver, puedes ver, puedes ver Un libro de magia, un libro de magia divertido es Podremos ver Buster mágico, buster mágico Hazlo así, hazlo así Puedes ser un mago, puedes ser un mago La magia es divertida es Mago Buster, mago Buster Un hechizo harás, un hechizo harás Miren eso es magia, miren eso es magia El hechizo hizo Buster hizo Mago Buster, mago Buster Magiará, magiará Todos tus amigos, todos tus amigos Se divertirán, mucho reírán ¡Oh! Buster, fuiste mago, Buster, fuiste mago El libro has de regresar Vamos juntos hoy a pasear A nuestro amigo Tony hay que saludar Qué divertido es ir acompañado Con tu mejor amigo a tu lado ¡Cuidado, Buster! Sube más lento Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachos justo por donde pasas A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout la pueden solucionar A la carretera vamos hoy A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Buster toca Buster toca Buster toca música 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 Sus juguetes viejos Sus juguetes viejos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Su mamá recicla Unos viejos juguetes Y aunque no los vaya a usar Buster los quiere guardar Buster toca Buster toca Buster toca Música Música Sus juguetes viejos Sus juguetes viejos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy vino Ash a jugar Pero que puede tocar Ya lo mires desde allí Acércate a compartir Buster toca Buster toca Sus juguetes viejos Sus juguetes viejos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irá? ¿Dónde irán? Córtalo muy mal Enfadada Scarf le quita el control Pero Booster ahora se lo quitó Ya no para de girar y termina por chocar Pues parece que el autito se rompió ¡Oh no! Los cautivos del enojado se van Y muy pronto ya se están sintiendo mal Compartir siempre es mejor Con amigos, diversión El abuelo los ve y quiere ayudar Y a trabajar juntos les va a enseñar Así lograron el auto reparar Ahora están compartiendo Y se siguen divirtiendo Los mejores amigos compartirán Jugar afuera es genial Pero al terminar Siempre te debes lavar Y muy bien limpiar Así que lávate y refriégate Lávate y refriégate bien Y cienízate Todos nos debemos limpiar Por seguridad Pero Booster no se limpió Que un bocadillo tomó Está ensuciando todo el lugar Y solo puede enfermar Y solo puede enfermar Jugar afuera es genial Pero al terminar Siempre te debes lavar Y muy bien limpiar Booster no está bien Su mamá lo ve Tiene fiebre, está enfermo Tómalo medicamento Todos nos debemos limpiar Por seguridad Por seguridad Por la mañana Booster y Scout Ya se sienten bien Con jabón Antes de jugar Higiénicense Jugar afuera es genial Pero al terminar Siempre te debes lavar Y muy bien limpiar Así que lávate Y refriégate Lávate, refriégate Bien, higiénízate Todos nos debemos limpiar Por seguridad Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar A la Givan Buster A la delantera A la delantera Terry va más despacio A su manera Porque él no es tan veloz Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar Buster se divierte sin parar Se divierte sin parar Se divierte sin parar Terry sigue así Y quizás puedas ganar Vamos, no te des por vencido Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar Ahora Buster toma una siesta Toma una siesta Toma una siesta Terry es lento Pero no le molesta Y pasa a Buster el autobús Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar ¿Dónde está Terry? La carrera terminó La carrera terminó La carrera terminó Lento y seguro Terry lo logró Y ahora es el ganador Hora de correr Preparados, listos ya Preparados, listos ya Preparados, listos ya Hora de correr Preparados, listos ya La carrera hay que ganar El árbol de Navidad Con amigos bellos Esperando a Santa Qué emoción Las campanas han de sonar Una hermosa Navidad El árbol a decorar Oh qué feliz es Navidad Con amigos alrededor El árbol de Navidad Bandit quiere robar Y los regalos quiere tomar Arruinar Navidad Alguien detenga al bandit Un villano Eso es Robando los regalos Que en el árbol puede ver El árbol de Navidad A Bandit no ha degustar Los regalos Él quiere robar Y el árbol destrozar Alguien detenga al bandit Un villano Un villano Eso es Robó todo regalo Que en el árbol Que en el árbol pudo ver El árbol de Navidad Sin regalos ya está Pero Bandit cambió de opinión No quiere hacer el mal Miren es Bandit Allí cambió de parecer Y regresa los regalos Bajo el árbol otra vez El árbol de Navidad Con amigos bellos Bandit un regalo Allí hay para ti también Una hermosa Navidad El árbol espectacular Por qué felices estarán Todas esta Navidad Todo ensuciado Cubierto de lodo y de barro Qué divertido fue chapotear Saltar sobre los chatos sin parar Para Buster es genial Este día especial Cubierto de lodo Es feliz de este modo Pero el autobús de la ciudad Esto no le agrada en verdad Buster mira el cristal Puedes verte reflejado Ves toda esa suciedad Necesitas rápido un lavado Si es momento de hacer el intento Sigues el letrero al lavadero Al auto lavado Buster va pronto limpio y brillante Estará Pero este lugar da mucho miedo Y Buster está asustado Vamos Buster respira hondo Solo debes estar preparado Para un lindo lavado Y también un tregado Te verás reluciente Estarás muy bien aseado Vamos Buster Lo puedes hacer No hay nada que temer Buster quiere dar marcha atrás Pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar Autobús no puedes esperar Es muy impaciente Pero Buster siente que puede lograr Esta vez entrar Conduce hacia el auto lavado Pronto lo habrás logrado Buster le da una mirada Y se acerca a la entrada Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira este autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y paradisas Buster tiene una gran sonrisa Bien hecho Buster Ven al auto a deslizar Deslizar, deslizar Ven al auto a deslizar Y ensuciarnos Fuertes frenos Fuertes frenos suenan ya Sabemos que pronto La tormenta llegará Va a mojar todo Ven al auto a deslizar Deslizar, deslizar Ven al auto a deslizar Y ensucianos Va y les muestra que hacer Y el scout le toca luego Guau, ya repito que fue Ya quiere ir de nuevo Ven al otro a deslizar Deslizar, deslizar Ven al otro a deslizar Y ensucianos Boss terminó tu mamá Y también se ensució Pero es hora de limpiar Bañense todos Ven al otro a deslizar Deslizar, deslizar Ven al otro a deslizar Nos ensuciamos Que lo boquisemos ya Alabar, alabar Que lo boquisemos ya Ahora estamos limpios Ahora estamos limpios Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende El maestro presentó A un nuevo compañero Todos saludan a Ash Es el chico nuevo En la clase de hoy En la clase de hoy Buster no lo logra hacer Ash está en el medio Suena la campana ya Para ir al recreo Ahora es que aún saca el balón Y Ash está muy solo Por eso Buster lo invitó Para que jueguen todos Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende Dulce o truco Dulce o truco Con muchos dulces Con muchos dulces Halloween tenebroso Es muchos disfraces Hay para ver Ahora es momento de comer Todos esos dulces Ricos colores Azul y rojo Paleta dulce Este antojo Oh no Algo no está bien Un diente se me apretó Al morder Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Un diente flojo Un diente flojo Cenestalista ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo haré para esto comer? Y al masticar ¿Qué sucederá? Con un diente flojo Mami dice que está bien así Abuelo dice que muerda maíz Puedes hacerlo Anímate Mi diente se cae Ya todo está bien Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Un diente flojo Un diente flojo Esta noche bajo en la almohada Una sorpresa por la mañana Hay para mí una estrella dorada ¡Qué genial! Hay un bebé reno Al costado del camino Se ve muy asustado En la nieve solito No te asustes bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Con bolas de nieve Se reirá Cuidado Scout Aquí va Una rampa Vamos a armar ¡Perfecta! Para saltar Hay un bebé reno Al costado del camino Se ve muy asustado En la nieve solito No te asustes bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Al escondite Juguemos Scout se ocultará Bebé reno Una colina De Scout Lo sorprenderá Hay un bebé reno Al costado del camino Se ve muy asustado En la nieve solito No te asustes bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Buster más que un chicle Mientras Robby volando está Encuentran una botella Y un mapa Flotando en el mar Buster busca tesoros Viajando por el mar Una X Tira al lugar Donde el tesoro Deben encontrar El agua está llenar El agua está llena De peligros Parece ser Hay muchos Los tiburones Y están nadando por ahí Buster busca tesoros Viajando por el mar Una X Tira al lugar Donde el tesoro Deben encontrar ¿Cómo se encuentra Robby? Se llama Katrina Oh, mira, está dañada Aquí no puede navegar Buster busca tesoros Viaja por el mar Una X Tira al lugar Donde el tesoro Deben encontrar Buster busca tesoros Buster usa chicles Es fuerza de verdad La arreglo Y ahí van El tesoro Quieren encontrar Buster busca tesoros Viaja por el mar Una X Tira al lugar Donde el tesoro Deben encontrar Buster encuentra Al compré Pero que ha de encontrar Una única moneda Es lo que ha de encontrar Buster busca tesoros La búsqueda ha terminado Creo que encontraste mucho Porque encontraste un nuevo amigo Buster y abuelo van A la feria de navidad Las ratas tendrán que derribar Y un oso podrán ganar Buster quiere jugar Se prepara para lanzar La bola hacia allá Intenta apuntar Pero debe practicar Ya, ya, ya Al lanzar Ya, ya Acaba de perder Pero abuelo sabe qué hacer Un juego armará Para practicar Y logra lanzar ¡Muy bien! Buster muy triste está El abuelo le enseñará Y así sin dudar Comienza a lanzar Y todas logra derribar Ya, ya, ya No hay más La tasa Ya Buster vuelve a la feria Abuelo lo mira de cerca La bola lanzó Y no funcionó Y de nuevo se concentra En el premio se pone a pensar Y sus ojos vuelve a cerrar Y puede escuchar Después de lanzar Las ratas cayendo Crash, 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 crash En la feria disfrutarás Más, 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 más Más Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad El nuestro vamos a elegir Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Conmigo tú vas a venir Muy alto sé que llegarás Y casi el cielo tocarás Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad El más grande quiero encontrar Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Es muy pesado De verdad Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Aún no sé si podrá entrar Por esa trampa hay que intentar Oh no se vuelve a deslizar Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad El árbol más grande que hay Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad A todos nos hizo marear Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad A casa aún no pudo entrar Un plan el abuelo tiene Scout lo ayudará también Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad El más grande el más grande que verás Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Jogando en la playa bajo un sol radiante Buster y Digger construyen un castillo gigante Mucha diversión en la costa del mar Cavando en la arena que podemos encontrar Vaya sé que Sandy algo descubrió Un triángulo rojo es lo que Digger excavó Bien hecho Sandy ¿Qué más has encontrado? Se trata de un círculo amarillo y redondado Mucha diversión en la costa del mar Cavando en la arena que podremos encontrar Parece que allí también hay algo enterrado Es de color azul y es un gran cuadrado Mucha diversión en la costa del mar Cavando en la arena que podremos encontrar Son tantas formas con ellas que harán A Buster y Digger se les ha ocurrido Las formas de colores comienzan a usar Hacen una torre donde Sandy pueda descansar Para completar esta torre genial Solo hace falta una pieza final Mucha diversión en la costa del mar Cavando en la arena que podemos encontrar Buster está calorado El clima está asolado Scout se ve muy fresca con su sabroso helado Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster va a escoger pero todos son sabrosas Hoy quiere probar de todos los helados Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster ya decide o te van a echar helado Con el helado en la cabeza te ves muy refrescado Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster está calmero y está calmero y está calmero y está calmero y solado Una cereza y una galleta te ves tan gracioso Ahora todos saborean el helado delicioso Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está calmero y solado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster, hora de despertar Un nuevo día hay que comenzar No te ves del todo bien Mira, Scout llegó recién Buster, te has enfermado Tiemblas y estás cansado Pero Scout ya fue a buscar A quien te pueda ayudar A ver la ambulancia está aquí Siempre sabe curarte o sí Como ella no hay nadie igual Pronto te sentirás genial ¿Qué fue lo que pasó? Parece que la rueda se desinfluy Se ve mucho mejor así Espera, oh no ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gis! Buster, acabas de estornudar Tu temperatura hay que tomar En poco tiempo estarás mejor Revisemos ahora tu motor Amber la ambulancia está aquí Siempre sabe curarte o sí Como ella no hay nadie igual Pronto te sentirás genial ¡Eh! ¡Eh! ¡Chist! Amber, sí que funcionó Nuestro amigo ya se curó Te queremos agradecer Por ayudar hoy a Buster La playa, la playa, la playa, la playa o sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos ¡Qué día genial! El sol brilla fuerte y listo estoy Para jugar mucho en la playa hoy Sandy Gaviota viene a saludar La hora de jugar ya va a comenzar La playa, la playa, la playa o sí La playa, la playa, la playa o sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos ¡Qué día genial! Un gran castillo vamos a hacer Trae a tus amigos y lo podrán ver Usa agua y arena para construir Toma una pala, te vas a divertir La playa, la playa, la playa o sí La playa, la playa, la playa o sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos ¡Qué día genial! El castillo de Digger es grande en verdad Una ola, cuidado Se lo ha llevado La playa, la playa, la playa o sí Con mis amigos ¡Qué día genial! ¡Qué día genial! El pastel de Jessy Se ve delicioso Jessy ten cuidado Vandy viene a molestar Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Bien te debes cortar La torre de Digly, va lento y seguro Digly, ten cuidado, bandido y no molestar Autobús venido, tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Escabar está jugando, juega con su pelota Pero Escabar, ten cuidado, bandido y no molestar Autobús venido, tú debes escuchar Si quieres tener amigos, bien te debes cortar Bien te debes cortar Buster está molesto, a él no le divierte Buster, ten cuidado, bandido y no molestar Autobús bandido, ahora debes escapar Cuando aprendas superamable, podrás volver a jugar Que divertido jugar con el balón Pero si se te escapa, no corras Presta atención Oh vaya, está bien, no te sientas mal Ocurre un accidente, siempre puede pasar La próxima vez solo debes recordar Prestar más atención Oh, pobre Terry no se ve nada bien Y a Buster le duele su rueda también Amber ya viene, ya lo puede arreglar Amber ya viene, ya lo puede arreglar Y aquí está, no se hizo esperar Oh vaya, está bien, no te sientas mal Ocurre un accidente, siempre puede pasar La próxima vez solo debes recordar Prestar más atención Oh vaya, está bien, no te sientas mal A Buster está mejor, se siente genial Y a Buster pronto la rueda reemplazarás Ocurre un accidente, siempre puede pasar Solo recuerda prestar más atención Oh vaya, está bien, no te sientas mal Ocurre un accidente, siempre puede pasar La próxima vez solo debes recordar Prestar más atención Bien hecho, Buster, en esta ocasión Prestate más atención Casi luego Charly Acール Chau 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 ¡Gracias!